Un siglo de ausencia Ni una amarga impaciencia Me ocasiona vivir tan separado de ti Pensar que no es de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Llorar con mi dolor La vida en la mente Te separan de mi Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por mi En la multitud Buscó razón Que me hicieron tan feliz Y no logro yo En otros labios La ilusión que ya perdí La vida en la mente Te separan de mi Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por mi En la multitud Buscó los ojos Que me hicieron tan feliz Y no logro yo En otros labios La ilusión que ya perdí La vida en la mente Te separan de mi Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por mi Y un siglo de ausencia Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Gracias.